Cuatro pantalones y a cada pantalón me le hace dos camisas. Mira, este y este. Mira cómo bonito. Este te queda divino. ¡Ay, Dios mío! Ahora sí quedaste como un actor italiano con los crespitos. O un actor cubano. Sí. Capacito. Y así de rosadito. ¡Ay, bello! Mira cómo se te ven esos caballones, esas mellas, Dios mío. Espectacular. ¡Ay, señor Jaime! Me llama el cura. Es que me voy a casar con este hombre. Yo no lo dejo salir aquí solito porque me lo roban estas mujeres. Se van a morir de la envidia. ¿Y te imaginas? Te voy a callar la boca con Dios de las señores morales porque de aquí vas a salir casadas conmigo. O mañana o pasa mañana. Capacito. Mira cómo vamos a quedarme. La otra vez viniste y me llevaste a ese poco, mujeres chirreteras. Esas mujeres no aguantan ni nada. ¡Ay, papá! ¡Ay, Dios mío! ¡Ey! ¡Ey! ¡Este carro de ahí, hombre! ¡Ey! ¡Ya esperaste! ¡Pila que llevo herido! ¡Quítalo! ¡Ey! ¡Ey! ¡Vamos! ¡Párenlo! Eh, señor él busca al chico y le invita a que le gusta a Carmelo. Pero ha pasado, hombre. ¡Voy pa' allá! Hermanazo, entonces hablamos, ¿viste? Ay, Dios mío, de costas de bello. ¡Déjame verte! ¡Qué hombre! ¡Qué lempo de hombre! ¡Dios mío! Y es pa' mí. ¿Y tú por qué estás caminando así como, no sé, como enyesado? ¿Te aprietan los zapatos? Ay, las medias te dan calor y el beso que tú me diste yo lo tengo aquí en el corazón. ¡Ah, hombre! De verdad, Anabel, tú no me quieres hacer caso. Yo me siento así incómodo. ¿Verdad? De verdad que me siento como un morrocoyo trepando palos. De verdad, yo no soy esa, Anabel. Mira, yo no soy así. Ay, ¿cómo que no? ¿No? Tú eres Pedro Miguel Morales, el que le toca. Más bello, más hermoso, solamente eso. Hombre, ¿qué, Anabel? ¿Tú crees que a este rosadito le queda bien a un pescador? Este no soy yo, hombre. Tú no, Anabel. Ahora vamos a quitarme. Claro que eres tú. Ya, 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 deja la cosa. Tú vas para el cielo y vas pataleando, ¿no? Agradecele la vida que te está dando regalos. Que te llegan así. ¿Qué? ¿No me vas a decir a mí que tú te ves mejor con los jarapos que tenías puestos todos hediondos? Ah, sí. Ahora te molestan los jarapos, ¿ah? ¿A ti cuándo te has molestado? ¿Cuándo te has molestado? Sí, tú siempre has estado enamorada de esos trapitos de tu Pedro Miguel. Más que tienes que hacerme caso, Anabel. Bueno, voy a seguir más enamorada porque estás más bello, porque estás hermoso. ¿Cuál es el miedo que tienes? No, que yo no soy un mantenido, Anabel, y yo no voy a cerrar un mantenido después de Villegos. ¿No vas a ser mantenido? ¿Quién dijo eso? ¿Tú crees que yo soy una mujer de mantenimiento? ¿Ven y que fuera la más fea? No. No, Pedro, yo conozco cómo eres tú, yo sé cómo eres tú. Eres un hombre trabajador de temple con dignidad. Simplemente hay que tener más oportunidades en la vida. Te voy a buscar un oficio donde te llegue más platica, donde puedas mantenerme a mí muy bien, puedas mantener a tu familia. ¿Cuál es el problema? Ay, ni a ganarme de besito ahora tú a mí. Ay, eso es lo que tú querías. Déjame ver. Déjame ver. Déjame ver. Muy lindo, muy lindo el espectáculo que están dando. Muy lindo, mamá. A ver, a ver, yo mejor me voy, ¿sabes? No te voy, no te vayas. Con esa camiseta, ¿qué es? Floripondio, ay. Mira, ¿sabes qué? ¿Dónde está tu hijo? Se fue con Nevis. ¿Dónde está metido? No vas a ver. Bueno, ya. Dime, ¿qué tiene que ver Pedro Miguel con Nevis? ¿Acaso la tiene aquí amarrada él o qué? No, tú eres la que andas con él amarrado ahora. Este es un embaucador. Me quitó a mi mamá y ahora el hijo me quiere quitar a Nevis. ¿Dónde está metido? Dime. Bebé, Carmelo. Mira, lo que tenga que pasar con Miguel, con Nevis y contigo, no tiene nada que ver conmigo. Miguel desde hace rato toma sus propias decisiones. Ves, amigo, tú deberías hacer lo mismo, tomar tus decisiones, hacer tus cosas y respetar tu mamá. Mira, a mí no me des consejos. ¿Qué te creíste, mi papá, ahora? No, yo tomo mis propias decisiones y hago lo que se me da la gana. El problema es que tú siempre estás metido en el medio y tu hijo también. Es que tú haces lo que se te da la gana, pero no haces nada. Porque tú tienes la cabeza así, desocupa todo el tiempo, llena de marullos. Ah, búscate algo que hacer, ocúpate en algo. Oye, tú sí lo defiendes a él, ¿no? Para todo, para todo. Yo tengo algo que hacer. Fíjela, partir la cara al hijo de este chico. Carmelo, ven acá. Vamos, no te quedas. Ya. Bueno, mi hija, entonces, hagamos ahora, yo lo tranquilizo. Venalo, venalo. Sí, mi hija. Carmelo, ven, ven. Es una tragedia que voy a... No, vamos, vamos, ven. Vamos, vamos. Claro, nos adelantamos más bien. Maneja. No, no, mi hija, que voy a manejar. Ayuda, ven a hacer manejar esa canoa, ¿vale? Vamos, mi hija. ¿Qué subiste? Me da un besito alto. Acá. Ayuda, ayuda. Prendela. Mire, le di un fuerte dolor en el pecho. Para, para, para. Mire, ve a la iglesia, hijo, y dile a Ninfa que estoy aquí. No le vayas a preocupar. No le digas que es grave, hijo. Anda, anda. Pondereo. Ayuda, ayuda. Ella también está mal. Ayuda, ayúdeme. No, 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 cálmate, cálmate, mi amor, hombre. Eso fue lo bonito de lo que le pasó a ella. Así que ve, más bien, allá donde se busca el info y estoy segura. Sí, mi amor, anda. No va a estar bien, no. Bueno. Acompáñense. Oh, niño, ¿qué fue lo que pasó? Pote, 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 pote. En otro momento yo no te pediría un favor como este, pero en este punto no a la iglesia. Para decirle a Ninfa que su papá sufrió un impacto, vamos. Bueno, yo partí aquí nomás, ve. Vamos, pote, vamos. Ay, yo todavía no puedo creer que, que poca chico haya podido son sacar a Nevis. Si a ellos la tenían una caída conmigo, iba a ser a Moñona yo en esa casa. ¿Iba a ser qué, Moñona? Y el Carmelo respeta, a mis hijos no seas tan atrevido, ¿no? Pues, ¿qué dije? Coroné. La mujer la quería en la misma casa de papayita, pues. Ya, 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 ¿qué te pasa? Pero si tú sabes que tú y yo nos hacemos el favor, nada más. Amor, el favor es el que te voy a hacer yo a ti, ¿oíste? No pegate un pescozón. ¿Qué tal? Sigue así con esa y pero ese te va a costar un servicio. No, 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 eso no, mi amor. Yo a la Nevis se vaya bien lejos y no la pueda encontrar nunca porque tú, el Carmelo el Cuello no le conviene a nadie. Es un guache de mierda. ¡Ey! Ajá, mija. ¿Qué más? ¿Y usted, pa' dónde van? No, imagínese que vamos para el hospital, que Nereo le pegó un tiro a Nevis. ¿A Nevis? ¿Cómo? ¿Viste? ¡Jito bocachico ese! ¿Viste? Por eso te dije que era un peligro dejarla con él. Mira, voy a coger la misma pistola de Nereo y le voy a meter un tiro, pero a él en la cabeza. Ya nosotros vamos para allá para ver qué fue lo que pasó. Yo voy con ustedes. No, nosotros también vamos para el hospital, pero no vamos a ir con ellos. ¿Dónde sigue que los vas a dejar internados ahí mismo la mujer? ¿Qué hará que los voy a meter? ¿Tú qué crees que Morales está solo? Primero te lo van a tener que ver conmigo. Conmigo también. ¡No, hombre! ¡No, hombre! ¡No, hombre! ¡No, hombre! Ustedes no están viendo lo que está pasando. ¿Ah? Vamos, móntate aquí. No, yo no me voy a ir ahí. Vaya a pie. Vamos por nuestro lado. ¡Aguien! 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 Bueno, nosotros por otro lado. Yo no me voy a montar ahí. Mira, que me encontré a montar. Que se vaya, que se vaya a pie. Déjame ya, caminada, caminada. Bueno, ya, tú bájate. Te vas para allá atrás y yo me voy adelante. ¿Qué vas a bajar? ¿Qué? Ahí se quedó el cuerpo allá atrás. ¿Qué? ¿Aguien? ¿Aguien? ¿Te baja a pie, no? ¿Aguien? Claro, como Migue es chiquito, como Migue es pequeño. Claro, juzgado. Chique, ya. No importa, pero que la paga, ¿sabes? ¿Qué es lo que te pasa? Lévi, mija, perdóname. Yo no quise hacerte daño. Yo no sé qué fue lo que pasó. Fue un accidente. No, es que a mí no me hace daño un rasguño a bala. A mí lo que me dijeron es que usted quiera matar al hombre que yo amo. Que a mí todavía no me cabe en la cabeza. ¿Usted por qué quiere casar a Minfa con Miguel? Mírame cómo estoy, mija. Yo tengo los días contados, mija. Yo lo único que quería era dejar a Minfa con un hombre bueno, que me la quiera, que la cuidara como yo lo he hecho. Ella es mi muchachita. ¡Infa! ¡Infa!